Hola, 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 ¿cómo estamos? Yo estoy de vuelta por aquí, unos días perdida, pero estoy de vuelta. Bueno, ahora no me veo mucho, sin embargo estoy detrás de las cámaras haciendo todo lo que sea posible para el desarrollo de MEVIF. Bueno, como ya me conocen muchas personas, mi nombre es Rosy Intriago, no me gusta decir el nombre de directora, así que soy de la Fundación de MEVIF, y hoy tenemos una entrevista muy, muy especial, como todas las demás, y tenemos una entrevista desde Ecuador, desde Quito. Tenemos a nuestra querida Caterina Mojarrango, quien nos va a introducir su talento, su talento por medio del arte, y de una manera muy especial el arte que ella está ahora mismo haciendo, entonces vamos a darle la oportunidad a Caterina que nos hable un poquito sobre ella, que nos hable cuál es el talento, cómo podemos entender un poco sobre el talento que ella, que su talento lo plasma por medio de sus cuadros, de su arte, que nos explique qué utiliza, cuáles son los materiales, en qué se basa, qué es lo que, ya, en qué se inspira también para hacer cada uno de sus cuadros, de sus pinturas, de su arte. Bueno, bienvenida Caterina. Muchas gracias, hola Rosy, hola a todos. Qué gusto estar aquí, creo que hace como año y medio estuvimos en un enlace parecido, pero bueno, en ese momento yo estaba en Luxemburgo y era muy poquito lo que podía mostrarles, ahora ya estoy acá en mi casa, y pues como ven de fondo hay unas tantas piezas de mis obras, mis trabajos para mostrarles lo que yo hago. Es un gusto estar aquí presentándoles un talento que Dios me ha dado y que gustosamente lo he ido desarrollando, que me llena de mucha pasión, me da mucho, mucho, mucho gusto la verdad hacer esto, porque mi trabajo tiene un fundamento que es reutilizar y reciclar. Muy bien. Uso, para ese trabajo uso las cosas que comúnmente todos desecharíamos, botellas de plástico, cartones, principal eso, ¿no? Cartones y plástico que es lo que toda casa desecha, que si llegó algo en cartón ya se fue para la basura, que si el tarrito de algo plástico se acabó ya se fue para la basura. Pues bueno, Dios me ha dado una imaginación muy buena, gracias Señor, y veo una botellita plástica y digo, esto me puede servir para hacer algo. O veo un cartón que está bastante bueno, está resistente y digo, esto me puede servir para algo. Y pues así estoy, presentándoles un poco de mi trabajo, si pueden ver ahí atrás, hay muchas cosas y todo eso es con material reciclado. Además que para el adorno uso las mismas cositas que tenemos en casa, tal vez como mujeres y que después de un tiempo ya no las usamos. Que si un collar, que si unos aretes, que si esto, que si esta parte de esta blusa, que si esta tela está bonita pero ya la blusa está fea, de todo. Yo no le digo no a ningún material, la verdad que no le digo no. Me gusta, ¿por qué? Porque la esencia o el concepto que quiero ir desarrollando más en mi mente y la esencia de mi trabajo quiero que sea el poder evitar que todo esto vaya tal vez a la contaminación. A la contaminación, ahorita que estamos viendo tantos sitios donde sobre todo el plástico está tan presente, haciendo daño. Entonces, tal vez esta forma puede ser un poquito el granito de arena diminuto de mi aporte a la conservación, podría decirlo así. No estoy metida directamente en el tema, pero tal vez con lo que yo puedo hacer, que es mi arte, mi reciclaje, mi manera de reciclar, tal vez puedo aportar de alguna forma. Yo no creo que es que puedes aportar, lo estás haciendo, porque cualquier persona que se conecte con tu pintura, que le guste, tus diseños, porque no solo es un cuadro, son diferentes actividades, no actividades como se dice, manualidades que haces con el material reciclable, o sea, plástico y cartón. Pero también me has dicho, si mal no me recuerdo, de latas de atún, ¿utilizas también los... Muchas latas. Utilizo las latas, sí. Aquí hay pocas cosas que van a haber, pues, en las que he utilizado latas, pero hay otras en las que estoy trabajando que no se las puedo traer en este momento. Pero sí, también uso latas, uso vidrio, aunque el vidrio puede ser un material que por otro lado se está reciclando de mejor manera. Entonces, bien, pienso que hay ciertos materiales para los que se necesitan más, tal vez, herramientas. Entonces, yo soy más bien muy manual. Y, pues, lo que no puedo, un vidrio va a ser muy difícil para mí trabajarlo, ya representaría, pues, tal vez hornos y cosas de esas. Esas cosas todavía no me meto, son mucho para mí. Pero en lo poquito con donde puedo utilizar el vidrio, también lo uso. Y las latas también las uso. Sí, por ejemplo, una botella que ya no esté útil, ya no sea utilizable, la puedes poner como una forma de un carrito, digamos. Como una masa. Sí, bueno, justo aquí tengo el ejemplo que les voy a mostrar. Mira. Esto está completamente crudo. Así empiezan, a ver, ahí. Así empiezan esos muñecos. Así termina. Ah, mira. Un poquito. Ahí sí, ahí está. Y así empieza. O sea, ese es el material cuando recién le estás dando forma. Exactamente. La idea que, o sea, estás construyendo tu idea en base a todo el plástico, el vidrio, el cartón. Y luego por encima de él lo que haces es que pintas con diferentes colores. Primero lleva su proceso y esa es la parte que es más larga y la que tal vez las personas no lo pueden ver porque ven el acabado y dicen, ah, sí, está bonito el muñeco. Pero si no se muestra ahorita mismo, no saben qué hay por dentro y cómo terminó así. Exactamente. Aquí está el plástico neto, botellas, las recorto tal vez para darle forma. Aquí está la lata. Esto es plástico también, solamente que ya está cubierto. Luego de eso le doy una capa o dos capas o tres capas dependiendo para crearle resistencia de papel maché. Aquí yo empiezo a pegar papel que también es reciclado porque es papel periódico, papel de revista, es todo tipo de papel que ya no se usa. Y con el trabajo de mi esposo hay papel en cantidades. Entonces, agarre plástico, recicle, agarre papel, recicle. Luego para el acabado, la decoración, tela, recicle. Y ahí voy trabajando. Pues sí, ves, hay papel, aquí hago el, ¿cómo se llama esto? Espuma. La espuma que compraste en una computadora y te viene en una cajita, en un cartoncito muy bueno, muy resistente, con un poco de espuma y eso después se va. El mismo material de los platos desechables. Por ejemplo, aquí tengo estos. Estos son platos desechables. El, 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 como el plástico. Es la parte, la parte, sí, el de espuma. Es la parte donde el plato da la vuelta. Entonces, por eso se crea así como un, una cierta curvatura. Ya, de esos los he recortado en forma un poquito de hoja. Y si acaso, el cuadro de fondo, el del árbol. Sí. Está armado el árbol con estas cositas. Mira. Muchas, muchas, muchas. Ya van haciendo unas hojas. Y van haciendo como un tipo de flor o algo. Y se va armando y se va haciendo un tipo de flor. Y ya de esa forma estoy reciclando algunos platos de espuma que, con los que se compraron los vegetales, las cosas. Y les estoy dando un segundo uso, evitando que vayan a la basura y que después vayan, no se sabe a dónde. Sí. Muéstranos un poquito el, el resultado final del que está en crudo. Ese es un muñeco, eh, con modelo de, ¿qué? ¿Navideño o como un soldado? Navideño. Navideño, ¿verdad? Sí. Sí, sí. ¿Quién puede decir que este, este muñeco tan lindo y tan muy, muy bien decorado dentro lo que hay son plásticos y cartones? Exactamente. Entonces, por eso el trabajo mío necesita un poquito de explicación para que se lo pueda comprender en su esencia. Porque habrá muchas personas que dirán, oh, sí, qué bonito, y ya está. Ah, qué bonito, tú haces cosas bonitas y ya está. Pero mi finalidad es precisamente dar a conocer eso, el por qué. Porque yo quiero reciclar y usar eso. Aquí en Ecuador sería fabuloso que hubieran pues tantas, no sé, fábricas, empresas, compañías que reciclaran como yo veo que hay en otros países, pero lamentablemente todavía no. No, no existen. Y el hecho de la transformación de esto, del reutilizar y de reciclar, lo podemos ir haciendo en cosas pequeñas desde casa. Sí, mira, aquí está, aquí está Ronald Guale, Guale o algo así. Tiene una pregunta, ¿todo hecho en plástico? No. Bueno, explícalo tú. A ver, a ver, Ronald. Así era antes. Si tú ves, aquí hay botellas plásticas. Las botellas están recortadas, armadas para darle forma. Luego de eso, hay un paso intermedio que no lo tengo aquí, que sería el de papel maché, que es papel, también reciclado y con goma. La goma la hago casera, acá se llama engrudo, no sé en otra parte cómo se llamará, que es harina. Bueno, sí le pongo un poco de goma blanca de la comercial para hacerlo más resistente, pero también sigo reciclando. Y luego termina así. Es más, si ves, los bracitos que tiene este, que está en crudo, son la misma forma de los bracitos de acá. Son las mismas botellas. Entonces, luego termina este, que le hago un, pues, pintura. Eso ya no es reciclado. Ya la pintura me toca comprar, pintura común y corriente acrílica. Y muchas veces el decorado sí también es reciclado porque aquí hay telas, telas que ya a veces no se usan de alguna cosa, que tiene algún huequito o algo. Y entonces termina así. Esta es la forma. Sí. Mientras tú le explicabas a él, yo compartía el video para que mucha gente se entere exactamente cuál es tu trabajo y qué es lo que haces. Entonces, ahí tiene, creo, Ronald, ya creo que tienes la respuesta y luego tiene una otra pregunta. A ver si quitamos esta y ponemos la ya acá. Sí, Ronald dice, viene cubierto y después pintado. Sí, Ronald, exactamente. Así es. Cubierto con papel y luego pintado. Sí, entonces la respuesta la tienes. Y así como este, esta manualidad que están viendo ahí, tiene muchas otras, no solo manualidades, hace cuadros. Los cuadros, tal vez nos presentas por ahí un cuadro. ¿Lo puedo sacar? ¿Lo acerco? Es que ese está un poco grande y pesado. Si está muy pesado, pues tú mira el que puede. A ver, déjame ver. Mientras eso yo sigo compartiendo. Ya. Ya. Sí. Uy, qué lindo. A ver, ¿se puede ahí? ¿Se ve? ¿Se distingue? Ya, listo. Un poquito más para atrás, pues si lo pones un poquito más hacia atrás lo podemos ver mejor. ¿Será ahí? Sí, es grande, grande. Sí, está bien ahí. Ahí está bien, seguro. ¿No tiene mucha luz? No está bien. ¿Y cómo te sientas tú? O sea, tendrías que ponerle un poquito más hacia atrás para que tú te sientes al lado de él o cómo sería? Ah, no, yo tengo que estar parada porque ya no me da. Ah, bueno, para que lo expliquen. Sí. Sí, bueno, solo para explicarlo. La base de este cuadro también está hecha en un cartón. Es un cartón bastante resistente. O sea, por eso te digo, yo veo las cosas y ya les pongo un poquito de imaginación. Y digo, eso me puede servir para algo. Esto aquí no es un lienzo, es un cartón. Eso sí, el enmarcado lo mandé a enmarcar y es un enmarcado de cuadro como en corriente de una enmarcadora. Pero tiene el fotopapelmaché, primero armé la ola. La ola tiene tela, cartón, plástico. Aquí tiene malla plástica que es donde comúnmente compras las naranjas, los limones, las papas. Todo esto es mallita plástica. Plástico de burbujas. En el que te piden las cosas, ¿sí? Las burbujitas que nos encantan gastarlas. Ese. Y hay por aquí más cartón, esto es cartón. O sea, la mezcla de lo que puedo encontrar. Aquí hay lana. Plástico también, malla plástica. Y estas son hilos de lana. Hilos de tela. Tela. Entonces. ¿Qué te puedo decir? Una mezcla de todo. Y luego color. Es que lo que veo aquí es que no solo es plástico. Es todo lo que traes a tu imaginación. Que esté por un lugar que nadie lo utilice, pues para ti es como el espíritu. Llega mi madre y ¡esto me sirve! Sí, la verdad que sí. Cuando veo alguna cosita que me llama la atención, que no es tan común. O si no, bueno, que me llama la atención. Que digo, esto me puede servir para algo. Lo utilizo. Lo utilizo y lo pongo. Soy sincera. No soy exitosa todo el tiempo. A veces pongo algo y digo, oh no, lo dañé, quedó feo. Eso no luce ahí. Pero eso es ir haciendo pruebas. Lo que me da gusto es que son cosas que ya existen y que existen para otra, para algo más. Tal vez cuando yo las cojo y las utilizo es cuando ya estaban destinadas a hacer desechos. Entonces, esa es mi finalidad. Y dime una cosa, ¿en qué te inspira? ¿Qué significado tiene el color? O sea, ¿en qué te inspiras para hacer esta pintura? Porque los materiales todos los tienes, pero la idea tiene que ser un único. La inspiración del acabado, diríamos así, porque cada cosa se va formando de acuerdo a los materiales que voy adquiriendo. Y los voy juntando y si van teniendo la armonía que me guste a mí, digo, vamos por buen camino. Entonces ya los colores terminan en hacerlo honestamente agradable a mis ojos, a mi vista, a mi gusto. En lo que yo diga, me gusta lo que estoy haciendo, está quedando bonito. De pronto aquí necesitaría otro color. En este caso, pues, es una ola. Entonces, trataba de buscarle los tonos afín al mar. Y te comento con este cuadro que precisamente cuando recién empecé a hacerlo, porque siempre pongo de base negro. Como trabajo con mucho papel, a veces se ven las letritas de los papeles o la figura. Entonces, a todo tengo que darle una base primero de negro y después dar color. Cuando lo hice en negro, tenía restos de pegamento blanco y me encantó en negro y blanco. Y a mi familia le mandé la foto porque me emociona y les digo, miren lo que estoy haciendo. Y después mi hermano sobre todo lo vio y dice, ¿y? No era negro. Le digo, no, en negro estaba recién empezando. Este es el acabado. Me dice, me gustaba mucho en negro, pero me gusta más ahora con colores. Entonces, los colores van de acuerdo a mi punto de vista en ese momento, a la inspiración, a si quiero colores muy fuertes. Me gustan mucho los colores fuertes. Soy bien latina, bien llamativa. En ese punto yo estoy, vamos, rojo, verde, colores fuertes. No importa. No importa. Vamos con el papagayo. Y pues aquí, aquí lo vi así. Lo vi así, sí. Es la cosa que hago. Pero dime. Dime una cosa, Caterine. Estos cuadros que estás haciendo, o esas manualidades que estás haciendo ahora, ¿las has hecho siempre o tienes una base diferente? Cuéntanos un poquito sobre tus historias. La pintura. Bueno, como inclinada a lo artístico y a la pintura. Lo bajamos un ratito para yo sentarme. Sí. Inclinada a ese lado. O sea, mi inclinación, perdón. Mi inclinación hacia lo artístico, hacia las manualidades. Ha sido desde muy chica, que yo sepa, desde muy pequeñita. A trabajar con diferentes cosas manualmente y a ver qué sale, pues, desde muy pequeñita. A ver, yo te cuento una anécdota que a mucha gente así le cuento, pero mi mamá, cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá tenía una tienda de abarrotes y en aquel tiempo no se usaba el plástico. Se usaba el papel y compraban una libra de arroz y te la ponían en un papel de despacho y lo enrollaban. Entonces, mi mamá tenía así, como ahora compras el blog para las hojas de la impresora y tal, así eran unos pliegos grandes de ese papel. Claro, mientras mi mamá estaba ocupada en su tienda, yo estaba, saca papel y saca papel. Y a este papel, mira, lo que era la imaginación. Yo quería, siempre quise hacer una cometa y cogí el papel, pero espérate, le pegué botones, le puse imperdibles, le hice una cola de una piola con unos imperdibles y unos botones ahí amarrados y me fui a correr. Y mi cometa nunca voló del peso que tenía. Pero que ya por ahí te puedes ir imaginando y haciendo una hilaridad en que la creatividad venía desde hace rato ya como con esas travesuras. Claro, mi mamá después decía, ya, me estás rompiendo el papel, me estás gastando el papel y eso me cuesta, tengo que... Pero yo estaba feliz porque hacía mi arte. O si no, empezaba a recortar, a dibujar este papel también y a recortar y a hacer. Las muñequitas que en ese tiempo se usaban, que eran con los vestiditos de papel, que se le doblaba aquí las puntitas, pues yo hacía todas esas cosas. En la escuela ya los trabajos de dibujo, de pintura, también siempre estaba muy al pendiente porque me encantaba. Era algo que me gustaba muchísimo, los colores y todo. Y ya la parte de hacerlo con reciclaje, eso ha venido desde hace unos cuatro años. Recuerdo que mi embarazo, sobre todo mi embarazo de mi segundo hijo, como que se me prendió la chispita de hacer cosas reciclando. Y pues mira, desde ahí nació esto y cada vez le he ido dando un poquito más de forma, más profundidad al tema. Y me ha gustado más. Conforme voy inventando, haciendo algo, creando, me va gustando más. Sí, mira, y dime una cosa. Yo creo que una vez nos contaste que has estado también o estudiando o pintando en Estados Unidos. ¿Algo has hecho antes de... Estuve, viví como 11 años allá y en parte allá tuve una amiga que era, una amiga venezolana que ella sí había estudiado pintura. Entonces como a mí me gustaba, yo nunca he estudiado algo relacionado a las artes, jamás. Entonces con ella empecé algunas clases y ella también pues me motivó mucho porque vio que había cierta inclinación que no era solo gusto, sino que algo podía ser. Y ella me motivó mucho y alguna vez participamos en una exposición juntas. Y vendí luego por peticiones, por pedidos, vendí como unos 4 o 5 cuadros allá. Pero a toda la gente en ese momento le decía, esto es netamente empírico, gusto mío. Bueno, si yo te hago algo va a ser conforme a mi punto de vista y a lo que a mí me gusta hacer. Más no esperes una cosa por el lado profesional de alguien que ha tenido escuela de pintura, ¿no? Sí. Pero bueno, si nos muestras algo más de lo que has hecho, Caterina. Sí, a ver. La estrella, me gustó mucho la estrella que... Eso, de eso te la voy a mostrar. Sí, la estrella. Mira, aquí está. Ese es el crudo, así, ahí. Eso es crudo. Digo crudo, ¿por qué? Pues de este lado le uso un cartón bien bonito y tal. Pero son todos cartones de los fideos, de las pastas, de los cereales, cartoncitos de cosas que se compran y que se usan en casa y que luego se acabó y el cartón para la basura. Pues aquí queda, aquí desde luego hay un trabajo de medida porque para qué tengo que medirlos, tengo que recortarlos, hacerlos que empaten bien, pegar y aquí ya queda la estrellita terminada. Aquí está pues con pintura blanca y con un poco de escarcha. Muy bonito, muy bonito. Es un arte que si tú dices, tú no dices, bueno, no tengo el estudio en pintura, en arte, yo no te puedo decir que no lo es. O sea, si tú lo ves tal vez y no me conoces y no conversamos y yo no soy tan sincera, tú dices, wow, qué lindo, gracias. Sí, 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 pero que si ya yo te cuento la historia o el proceso que lleva, ya. Y vamos, que son cosas que todos las podemos hacer. Tal vez a cada uno le puede quedar de forma diferente, pero mi mensaje es ese. Entonces, manos a la obra que podemos hacer, cositas así, aportamos al medio ambiente, reciclamos, tenemos un tiempo de distracción, le pones un poquito tu imaginación y puedes tener un resultado muy bonito. Bueno, aparte le enseñas a los niños el valor del valor de lo que es la vida, ¿no? De lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, eso es muy importante. Tú sabes que ahora estamos en una generación que a futuro no sabemos en cuanto a medio ambiente, en cuanto a naturaleza que mismo les estamos dejando. Entonces, si por lo menos el inculcarles a cuidar de alguna forma, les enseñamos desde ahora, ya con eso hemos ganado muchos puntos. Es verdad, es muy, tienes mucha razón. Y dime una cosa, Caterine, y si alguien quiere hacer un pedido, te quiere hacer un pedido en base a una idea de ella, de él o de ella, ¿cómo tú lo haces? O sea, tú te coges la información y luego te inspiras tú en esa información basado en la persona, ¿cómo lo haces? Sí, primero y precisamente lo que tú dices, tengo una clienta que ayer me llamó y me dijo, oh, Caterine, yo quiero esto desde hace algunos días. O sea, ¿qué la conoces? Jessy, Jessy Arroyo. Ah, está en Londres, claro que la conoces. Sí, Jessy estuvo aquí en diciembre, en enero y estuvo aquí en mi casa y desde ahí me dijo, Caterine, yo quiero un cuadro así, tal, tal, tal. Pero son esas conversaciones así bien rápidas, estuvo un ratito. Entonces justo ayer me llamó y me dice, Caterine, tenemos un tema pendiente. Y yo, sí, espérate, ya vamos a conversar para que me des detalles. En ese punto es algo más personalizado, pues necesito saber lo que la persona espera, desea, si hay algún detalle muy importante que quiere que se plasme en lo que sea que está buscando, ¿no? Entonces Jessy quiere un cuadro más de playa. Con el motivo de las casitas, ya te muestro, perdón. Es que tiene mucho, mucho material, solo que, mira, muy lindo. Mira que... ¿Ese se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, dale un poquito más la vuelta, así de frente. A otro lado, así, 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 ya. Ahí está perfecto. Entonces, sí, de este tengo uno muy grande aquí en mi casa, pero es muy grande, está en la sala. Pero es así, casitas. Entonces, ella se enamoró de ese. Es este estilo, ¿no? Y lo que quiere es algo ahora, casitas, playa, un paisaje más tropical. Necesito conversar con ella para algún detalle especial, poderlo... Primero, comprender lo que ella quiere, está esperando, y luego plasmarlo, y luego enviarlo. Ahí está, Jessy. Y claro, después enviarlo. No sé si ella lo quiere para aquí, Ecuador, o lo quiere para Londres, que ya eso es un... Por acá está otra fiel admiradora tuya por aquí. ¡Vicenta! ¡Uh! ¡Qué lindas, mis amigas! Pues ellas son mis principales clientas europeas. ¡Oh! Y ahí está mi hermana también. ¡Excelente! ¡Bravo, hermano! ¡Gracias! ¡Mua! Sí, muchas gracias. Esos comentarios animan mucho mi espíritu creativo, y de verdad que me dan ganas de seguir haciendo más cositas. Pues sí, yo estoy muy contenta de poder tener una segunda oportunidad de tener esta entrevista, ya que la primera que hicimos fue un poco informal, pero como han visto, y como tú también has visto, Caterine, la fundación ha avanzado mucho, está desarrollando mucho, entonces en base a eso, también vamos. ¡Felicidades! ¡Gracias! No, eso está muy bien, Rosy, y el hecho de que tú tengas esa iniciativa de dar apoyo sobre todo a Latinoamérica, a tu gente hispanoparlante, es excelente. Yo te lo agradezco. Yo no estaría en estas internacionalmente si no fuera por ti, créemelo. Gracias. Muchas gracias. El objetivo de la fundación es conectar, conectar de Europa, por medio de las redes, de una manera muy fácil y muy sencilla, Europa y en países internacionales, con Ecuador y con los otros países de Latinoamérica, entonces, eso, y lo estamos logrando, son los que va poco a poco, como dije, lo hago como un trabajo social, y pues, aparte tengo mi trabajo, pero utilizamos mucho de nuestro tiempo para la fundación, y todas las compañeras, por ejemplo, la que es parte de la fundación directiva, Glenda Rivera, que es la tesorera, y ahí tenemos a ella de Guayaquil, Alexandra Batallas, ellas de Machala, que fueron las que creyeron en la fundación y apoyaron a la iniciadora de la fundación. No, no, bien por todas ustedes, chicas, por ti, Rosy, por tu grupo de trabajo, por tu grupo de apoyo, porque es muy importante salir con nuestra creatividad o con nuestros emprendimientos, salir internacionalmente abre tanto las puertas, y ustedes están haciendo esa parte de, nos están ayudando, están siendo las facilitadoras de que las puertas internacionalmente se abran. Muchas gracias, chicas. Es que, teniendo esta posibilidad, entonces, ¿por qué no? O sea, eso fue lo que hace siete años que lo inicié, eso fue lo que me inspiró, ¿no? O sea, si el Facebook está ahí, puedo conectar con toda la gente de todo el mundo, ¿será que lo puedo utilizar solo para poner fotos o para qué otra manera, de qué otra manera lo puedo utilizar? Entonces, es que le di el cambio, le di el cambio al Facebook y dije, esto tiene que, yo tengo que poder hacer algo más con esto. No, y eso es lo mejor, que tenemos ahora por la parte de la tecnología tantas herramientas que pueden unir distancias larguísimas, mira tú ahorita allá en Holanda, yo aquí en Ecuador horas diferentes, pero que por estos medios lo estamos logrando, bien por eso. Sí, como te decía, hoy mi objetivo principal es conectar también a los emprendedores de mi pueblo, de la parte de Moisne, de la parte de Monpiche, de la parte de donde yo vengo, para que puedan ellos desarrollar su emprendimiento y al mismo tiempo conectar con otras personas. Y es que hay tanto, Rosy, hay tanto que se puede hacer, créeme, hay tanto, tanto, tanto. Es cuestión de que cada uno pongamos un granito a la imaginación, una gotita, no sé, un dedicarle un pensamiento y hay mucho que se puede hacer. Sí, y si más gente nos apoya, mucho mejor todavía. Dentro de poco tendremos una extensión en Ecuador, por cierto, es una sede oficial en Ecuador también, donde se van a poder dar capacitaciones físicas. Entonces vamos también poco a poco. Súper bien, qué bueno. Qué bueno. Entonces, así que, bueno, el tema no es tanto sobre la fundación, sino sobre Caterina. Gracias. Como pueden ver, yo sé que tienes muchas, 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 muchos arte detrás de ti. Pero claro, es un poco ahorita como que complicado poder mostrarlos todos, pero tiene muchos. Ustedes la pueden seguir a Caterine en la página de ella. Sin embargo, Caterine va a estar haciendo seis semanas de práctica por medio de la página web, de la página de Facebook, de Mevif, para integrarse con lo que es redes sociales y hacer promociones de su trabajo y recibir pedidos. Así que, chicas, todavía no acordamos el día y la hora fija que va a ser durante las seis semanas, pero la van a tener a Caterine por un largo tiempo con nosotros para que puedan ver todas sus artes. Así es. Y también, pues luego, también, según lo que escuché, tendrá una capacitación para personas a nivel internacional, pero eso ya es después. Caterine. Sí, la verdad te digo, Rosy, hay muchos planes. Hay muchos planes, es mucha la iniciativa, las ideas, bueno, las ideas, después será la iniciativa. Pero si en parte puedo hacerlo y aprovechar ahora tu conexión, tu enlace, pues sí, qué mejor poder hacer capacitaciones a nivel, bueno, de estos medios, que honestamente yo voy más a lo manual, estas cositas aquí, yo se las dejo a Rosy. Tenemos, tenemos una muy buena. Necesito aprender más, necesito meterme, pero mi tiempo lo prefiero dedicarlo a las manualidades, porque necesito meterme para aprender más, a manejar todo lo que la tecnología nos presente y que representan una gran ayuda, pero sí, en un futuro poder dar unas capacitaciones, porque, por ejemplo, el cuadro que les dije, el cuadro del árbol. ¿Quién no tiene en su casa platos de estos? Es cuestión, junte unos tantos, yo le digo, recórtelos así, busque un cartón resistente y armamos algo. Y luego con pintura lo dejamos lindo, que ya puede ser un adorno para la casa de alguien. Así que, son muchas las cosas que se pueden hacer. Es cuestión de tener la iniciativa, el deseo y arranque. La actitud. Sí. Y el que no quiere formar parte de las capacitaciones, no se preocupen, solo háganle en el pedido a Caterina y ya se los hace. Claro que sí, a la orden. Pero con un buen precio, pero con un buen precio, así que no esperen que les den un precio bajo, sino un precio de arte. Así que. Claro. Ustedes deciden, la decisión está en ustedes, o lo aprenden o lo piden. Fácil. Así es, así es. No hay que darle más vueltas al asunto, sencillo. O esto, o esto, o es blanco y negro. O esto, o esto. No, y con mucho gusto. Yo digo, cosas pueden hacerse muy personalizadas dependiendo del gusto de cada uno, de si tiene algún detalle especial que le gustaría ser plasmado de alguna forma. Y luego, pues, conversamos, los envíos se pueden hacer. Si es fuera del Ecuador, tienen su precio. Si son pedidos locales, tiene su precio. Pero aquí estoy, a las órdenes y con mucho gusto. Yo me deleito haciendo esto. Es un deleite para mí. Es un talento. El talento es infinito. Y nunca va a ser un estrés, sino que va a ser una idea. Entre más haces, muchas más ideas van a venir. Así que. Así es. Aprovechen, chicas. Todas las ideas que ustedes tengan, ella se las va a poner. Se las va a plasmar en alguna parte de su casa. Claro que sí. Claro que sí. Y dime una cosa, Caterina. O sea, que te encuentras por medio de tu página de Facebook. Y durante seis semanas, de acuerdo a cuando nos lleguemos a un acuerdo, valga la redundancia, entonces pueden encontrarte directamente por medio de los vídeos en vivo o por medio de tu página de Facebook. Y también la página de Facebook, o sea, me pueden encontrar como Caterina Mojarrango o como Saliki, que es el nombre de mi arte. Saliki. Arte en reciclaje. Muy bien. Y Saliki significa arte en reciclaje? No. Cuéntame. Saliki, ahora que ya hice un poco público el nombre, me doy cuenta que creo que es un apellido en alguna parte, parece. Pero la historia del nombre es algo graciosa. No tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con el arte. Hace algunos años con mis hijos queríamos tener una mascotita y pensábamos en un gatito y buscábamos un nombre y dijimos tantos, tantos, tantos nombres y de pronto salió Saliki y nos pareció un nombre bonito, dulce y resulta que nunca tuvimos la mascota. Entonces el nombre se quedó pues para este emprendimiento artístico. Sí, bueno, está muy bonito. Saliki también tiene como un fondo de arte de Ecuador, como arte de Quito. Sí, sí, alguien me dijo que dice que es alguna palabra quichua o así de los otavaleños o de algo. Le digo no, si acaso parece, pero no. No tiene nada que ver. No, al menos como surgió, no tiene nada que ver. Te digo que sí busqué y de pronto salieron personas, Andrea, Juana, Mercy, Saliki. Entonces ahí digo yo, oh, parece que sí es un apellido. No, 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 no te preocupes. Pero. Lo puedes adueñar. Tu hermano sabrá mucho sobre lo que es marketing en redes. Así que si llegas a crear tu página web y si lo adueñas no hay ningún inconveniente en internet. Ah, pues bueno. Sí, él está, mi hermano está involucrado con eso. Entonces él es el que me ha echado una mano. Vuelvo y les repito, lo mío es manual. Lo de él y lo de Rosy es la parte de la tecnología y de las conexiones a nivel mundial. Lo mío es manual. Bueno, bueno, bueno. Como te dije hoy día, voy a hacer un vídeo en vivo especialmente para explicar lo que es MEVIT y lo que es RI Instituto. Porque mucha gente se me está confundiendo. Y pues esa no es la idea. La idea es que podamos saber, o sea, poder identificar. Claro que es que los dos salieron al mismo tiempo. O sea, el Instituto y la Fundación salieron al mismo tiempo. Entonces y eso es lo que ha creado un poco de confusión. Pero yo ahora mismo no me estoy enfocando en lo que es marketing y eso. Porque tenemos una persona especial que es experta en lo que es marketing. Y nos está llevando ahorita toda la página. Lo hice al principio porque no tenía nadie. Pero en realidad ahora prácticamente estoy de fondo en la Fundación. Estoy detrás organizando, buscando posibilidades y enfocada mucho también en lo que es mi trabajo. Que es lo del Instituto de Salud en Biosciencias de la Salud. Investigación en Biosciencias de la Salud. Para que se hace todo desde la naturaleza. Como tú haces con productos reciclables, yo hago todo lo que es con frutas y con verduras. Todo lo que es, sí, entonces eso es y pues basado con temas salud. Desde lo que ingresamos a nuestro cuerpo hasta lo que podemos utilizar externamente en nuestra piel. Claro. Entonces ese es mi trabajo. Entonces por eso, no se me confundan. Yo trabajo para la Fundación, inicié la Fundación. Tengo unas lindas colaboradoras, lindas personas que se han agregado a ayudarme. Entonces por eso estoy un poquito retirada. Pero estoy de fondo. Cada cosa que sucede estoy de fondo. Tenemos un grupo de WhatsApp también. Estamos organizando todo el tiempo, apoyando todo el tiempo internamente. Y vienen más entrevistadoras. Entonces ya como que yo ya no tengo espacio tampoco para entrar en lo de entrevistas todos los días. Pero sí, entrevistas así de vez en cuando sí las hago y me gustan. Las sigo haciendo mientras sea posible. No, y qué bueno porque tú fuiste la fundadora de la Fundación. O sea, fuiste la cabeza. Entonces es fabuloso que ahora tenga gente con la que puedas contar. Se dan la mano y van sacando adelante. Y que se va haciendo más internacional, entiendo. Porque están en Perú. No sé si me dijiste que iba a hacer una entrevista en Chile. Entonces tenemos... Sí, está hace... ¿Qué hora fue? Como las seis de la tarde acá. Estuvo con la primera semana de práctica. Sí, de práctica. El chileno cantante. Hay muchos. Hemos tenido muchos de todos los países y vendrán muchos más. Pero mi enfoque está en Ecuador. Pero sin embargo, algo como las entrevistas en cualquier país. O sea, que no necesariamente tiene que ser Ecuador. Porque habemos gente de toda Latinoamérica en Holanda. Y yo prefiero que cada uno conecte con su propio país. Claro. Sí, pero hasta ahora está ganando Colombia. O sea, Colombia está activa acá en los emprendimientos. Y yo digo, ay, ¿dónde está Ecuador? Pero a Ecuador también poco a poco se va. Ecuador desde Ecuador, sí. Pero a mí me gustaría ver más a Ecuador fuera de acá. O sea, que se levante más. Porque hay más. Ah, y Colombia dice que está desde allá, desde Holanda. Son muy emprendidos. Sí, en Colombia. No te preocupes. Ya voy a hablar con la gente que conozca por allá. Ya Ecuador se va a levantar en Holanda, en Luxemburgo, en Inglaterra. No te preocupes. Que se unan, que se unan. Porque eso es lo que nos va a ayudar a apoyar a los demás. No olviden que es un trabajo social. Yo me divierto mucho. O sea, me satisface ver cómo las personas se desarrollan. Entonces, más que un pago monetario, es un pago de satisfacción. Así es. Eso es infinito. Eso no tiene pago. Es más bien, me siento bien porque todo el mundo se desarrolla desde que empieza acá. Y siempre estamos apoyando internamente. Entonces, como te decía, las colombianas aquí son bien fuertes. Mujeres y hombres. Se desarrollan mucho. O sea, se proponen a una idea y la sacan de cualquier manera, pero la sacan. Entonces, eso me gusta. Y yo sé que los ecuatorianos también somos así. Solo que no sé dónde estamos. Digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Todavía no aparecen muchos. No te preocupes. Dos han aparecido. Las dos. También como hormiguitas están trabajando calladitos. Pero no te preocupes que el rato menos pesado salen con sus buenos emprendimientos. Es hora de que salgan. Es hora de que salgan, chicas. Aprovechen este momento de apoyarnos mucho a mente, de poder desarrollarnos. Porque el momento que nosotros apoyamos, también desarrollamos nuestros talentos. Claro que... Es el objetivo de la fundación. O sea, que no haya miedo. ¿Qué va a pasar que se nos caiga el teléfono un día durante el vivo? No pasa nada. Se cayó, se cayó, ya está. Ahora mismo, como por parte de ese comentario. Yo armé todo aquí porque en realidad estoy en mi cuarto de trabajo. En donde trabajo, no tengo buena señal de internet. Entonces, tú ves, conversamos temprano y luego me puse a armar todo esto. Y ahorita que digo, voy a mostrar. Oh, espérate, déjame ver cómo saco. Que no se me caiga la tarima completa. Pero no, hemos sobrevivido. Todo está muy bien. Muy bien, muy bien organizado. Es que, bueno, ya te digo. Yo, al menos yo aprendo de cada error que cometo. Si no lo cometo, entonces no sé en qué voy a mejorar. Esa es la manera de cómo yo trabajo. Entonces, cuando algo no está bien, digo, ah, bueno, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Está aquí eso? ¿Qué tengo que aprender de verdad? Y ya está. Así es. Y, pues, sí hubo miedo con él. Y miedo va a haber en todo. Miedo va a haber en todo. Entonces, lo mejor es dejarlo un rato guardadito y salir. Porque, al fin de cuentas, a cualquier cosa desconectada uno le va a tener un poco de temor. Pero si no, si nunca lo intentes, no vas a saber después el resultado que pudo haber tenido. Entonces, vamos, a todos los que estén fuera, pónganle ganas y saquen emprendimiento. Hay muchas maneras, hay muchas maneras, muchísimas, muchísimas maneras de poder desarrollarse con cosas mínimas de alrededor de nuestra casa, que están dentro de nuestra casa y que no tenemos que salir para hacerlo. Así es. Y otra cosa es que, si hay miedo, salgan con el miedo. Llévenlo de la mano y digan, acompáñame, que yo necesito una compañía. Acompáñame, que ahí no estaré solita. Sí, es la mejor manera, sí. Pero bueno, no vamos a hacer muy larga la conversación porque si no se nos van a aburrir la gente. No, y tú a mí me das cuerda y yo sigo. Así que, páramé, páramé, páramé. Pues estamos iguales. Pues bueno, Caterine, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad y esas ganas, más que todo por esa confianza que tienes en ti mismo. La confianza, o sea, todo empieza por la confianza en uno mismo. Y como dije, si hay miedo, pues traiga el miedo. Si no, pues, espere que, si es que el miedo la saca algún día. Hago una competencia a ver quién gana, si el miedo o usted misma. Sí, no, gracias, muchísimas gracias, Rosy, por esta oportunidad. Y a toda la gente, le animo mucho. Pongan su creatividad en plano. Alguna cosa buena sale dependiendo del lado como te quieras enfocar. Si para distracción, si para un emprendimiento, si para pasar el tiempo, para una relajación mental. De la forma que quiera, yo estoy segura que tu imaginación te va a proveer de ese puntito de donde puedes arrancar. Sí, o sea, solo tienen que tomar la decisión de hacerlo. Lo que quieren hacer y lo que les gusta hacer, solo hacerlo. Luego lo demás se va acoplando, se va arreglando a medida de que lo vamos haciendo. Si no lo hacemos, no sabemos qué va a suceder o qué va a suceder. Claro. Mira, aquí tienes un saludo. Silvana. Veo, saludos, Silvana. Hola, Silvana, Estufiñán, Glenda Rivera. Bienvenida, Caterina. Gracias, Glenda. Jessy, Jessy, mi amiga. Un beso. Meryl. Gracias, Meryl. A todo el personal. Es que sería, que sería bien porque pongo los trabajos de Europa. Mira, las fotografías de todos los trabajos de ellas están en la página de ella. Incluso están los precios también, Jessy, lo puedes ver allá. Así que ella está ya preparada. El momento que yo la vi salir, le digo, tenemos que hacer una entrevista. Ven, hagámosla. Claro. No, y yo estoy preparada gracias a muchas personas. Y a, aquí, empezando por mi familia, que me animan, que me da un tiempito de vez en cuando para hacer mis trabajos. Porque, primero que nada, yo soy ama de casa, yo soy esposa, entonces ya conocerán o se imaginarán todo lo que uno tiene que hacer en casa, sobre todo en tiempos de pandemia, que no hay escuela, hay escuela virtual, no hay escuela física. Entonces, aquí estamos todos los días, con todas las horas, con todos los minutos, con todos los segundos, viéndonos las caras. Así que, a ratos yo digo, yo quiero mi tiempo para hacer lo que a mí me gusta, porque eso me va a relajar. Listo, señora, tome su tiempo, váyase. Váyase a su cuarto, no vayas. Váyase a su cuarto donde trabaja. Entonces, por ahí es, gracias a muchas personas. Mi esposo, mis hijos, mis hermanos que me apoyan y me animan tanto. Mi mamá, que es una santa maravillosa. Y yo creo que ya, con sus oraciones todos los días, me da, tal vez, tranquilidad, paz, iniciativa. Y a mi familia y a tantas amistades, amistades que conocen un poquito de lo que hago, amistades que me dan palabras de ánimo, bonitas. Sí, me gusta lo tuyo, sigue. Yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Aquí hay algunas de esas amistades que se manifiestan conmigo de buena forma, con palabras de ánimo. Y pues hay muchas otras que tal vez no están conectadas ahora mismo, pero que sí, me mandan su buena vibra, me mandan todo su ánimo, su ánimo, su cariño. Que yo lo recibo de verdad de la mejor forma y estoy muy agradecida por eso. Muy bien, miren. Miren la página, Saliki, en Saliki verán estas cositas. O sea, y lo que está en Saliki de fotos no es lo único. Tengo muchas cosas más y muchas otras tantas que ya están en la casa de alguien, en las paredes de alguien, de adorno de alguien. Recién ahora es que me estoy dando así a conocer, pero este trabajito ya viene desde hace unos cuatro años más o menos. Muy bien, o sea, ya es tiempo. Mira, aquí tenemos a Tati Durán Jaramillo. Este nombre me parece conocido, no sé si son de Muisme. Sí, 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 ella es de Muisme. Durán Jaramillo, Durán, sí. Éxitos, mi Tati, bendiciones por tu proyecto, hermoso trabajo, fuerte abrazo. Oh, gracias Tati. Sí, bueno, entonces nos vamos a despedir, así que cualquier otra persona que necesite hacer una capacitación, perdón, una entrevista con nosotros y también pronto tenemos un seminario virtual donde daremos información sobre las capacitaciones que tendremos por medio de las redes pronto. Así que no duden en preguntar, hacer preguntas y pues, y estamos para servirles a las personas que piensen que de una u otra manera algo podemos hacer por ellos. Gracias. Y como dije, caminen al lado de sus miedos. No los dejen que ellos caminen, que ellos les dejen que se queden sentados, sino que ustedes caminen con el miedo que eso es lo que les va a ayudar. Si es que hay miedo y si no hay, pues, ¿dónde estamos? A lanzarse, qué mejor, si no hay miedo a lanzarse. Porque difícilmente no va a haber miedo, difícil. Bueno, un fuerte abrazo para toda esta gente que nos está viendo, cuídense mucho y pues mantenga, mantengámonos en contacto todos para darnos ánimos también en toda esta situación y en todo lo que el país y el mundo entero está pasando. Y una vez más, un fuerte abrazo y yo con esto me voy a despedir. Gracias, Caterine. Gracias a tu esposo que lo conoció hoy día, por cierto, una linda persona. Y saludos. No se quieras, hermano. Saluditos desde lejos. Muchas gracias. Y pues, bueno, nos vamos a desconectar porque, como dije, nos vamos a quedar toda la noche acá, en la tarde allá y no desde el objetivo. Bueno, gracias, Mélis. Gracias a todos los que han podido ver esta entrevista, muy amigable. Y pues, aquí estamos, a las órdenes. Ya saben, miren a Saliki, escriban a Caterine Mojarrango alguna cosita. Cada palabra es un ánimo para mí. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a apoyar a Caterine a que se anime mucho más, a que siga y se mantenga con su emprendimiento y que lo haga lo más grande posible que ella desee. O sea, como ella lo desee. Y pues, nosotros estamos siempre de fondo para apoyarla. Muchas gracias. Caterine, un fuerte abrazo desde Holanda y nos mantenemos en contacto internamente para seguir el proceso de tu trabajo. Claro que sí. Otro para ti. Gracias a todos y un fuerte abrazo de Ecuador al mundo entero. Chao, chao. Gracias. Fíjense. Chao. Buenas noches. Chao. Caterine, no te me vayas. No, no, no. Espera, espera. ¿Ya cortaste? No, espera.